¡Suscríbete al canal! Para que os hagáis a la idea de la importancia que está teniendo Luis Suárez en este grupo O sea, todo que está ya casi recuperado Y va a jugar este siguiente partido que tenemos hoy contra el Watford, ¿vale? El primero del episodio También tenemos hoy FA Cup contra el Barley, de momento en casa Habrá que ver cuántas eliminatorias nos tocan en casa Y dependiendo de ello, pues veremos dónde llegamos en la FA Cup Eh... o no Veremos también partidos importantes, partidos en casa Que tenemos que ganar Y Champions contra Besiktas También veremos si aceptamos hoy la oferta de Uruguay O llega la de Rusia Si no llega la de Rusia, aceptaremos hoy la de Uruguay Y será nuestra selección para el Mundial Y nada más Vamos a comenzar el partido contra el Watford Vamos con los titulares, ¿vale? Porque hay unos cuantos días desde el partido de Watford hasta el del Barley Vamos a ir con titulares en ambos partidos Y vamos a intentar ganar los dos, evidentemente Jolevas se lesiona Mientras sea Jolevas del Watford y no sea un jugador de mi equipo Me importa poco Marca rica Eh... vale Vale, pues marca rica Y de momento ganamos al Watford Marca Sobi el segundo Chalova expulsado Y estamos 2-0 Marca Salah Su décimo gol Veíamos antes que llevaba 9 Y... Richard Lisson Tiene que molestar por parte del Watford Tiene que marcar su gol Minuto 82 Vale, pues 3-1 Victoria 3 puntos más Y seguimos ahí arriba luchando Luchando por llegar a esos puestos de Champions Donde tenemos que acabar Siguiente rival es el Barley, ¿vale? En la Copa Eh... No sé qué vamos a hacer contra el Barley en la Copa No veo esto un partido demasiado complicado Deberíamos ganar Y deberíamos meternos en la siguiente ronda de la Copa Estoy listo para jugar, Mister Me dice Satop, ¿ya has jugado antes? Vas a jugar ahora también No hay... No hay ningún problema, vaya Te iba a poner Es que te iba a poner Satop Es que me dijiste que sí o que no No te iba a poner A ver, no Se me decía que no habría puesto a otro Pero... Diciéndome que sí Ya confirmamos que... Que está para jugar Que está para jugar Ha jugado antes contra el Watford unos minutos Va a jugar ahora De nuevo contra el Barley Y nosotros Que vamos a... Nada No vamos a nada Porque marca Boques Boques Marca para el Barley Y el Barley que se pone por delante Oye, ¿vamos a empatar esto o qué? Suárez Como no, Suárez Y con lo bien hace el segundo Venga ya Madre mía El Barley, por favor Con la locura, tío Espérate porque se marca el Barley Hay replay Y como haya replay Estoy fuera, vale Ganamos al Barley, tío Ganamos al Barley Con sufrimiento Demasiado sufrimiento Bueno, 2 a 1 Vale, 2 a 1 Y nos metemos a la siguiente ronda De la FA Cup Bien Bien Recuperamos la cuarta plaza ¿Vale? Cuarta plaza que habíamos perdido Ya está a 12 puntos Tanto Chelsea como United Llegaron a estar a 2 Llegaron a estar a 2 Pero claro Como en el anterior episodio Perdí 4 partidos seguidos Pues claro La distancia pues se vio Se vio aumentada Evidentemente Sobi va a entrenar aquí Y el resto se va a quedar igual Tenemos ahora el Liverpool El Liverpool Va a dar problemas Evidentemente Va a dar problemas, tío Es el Liverpool Tiene que darlos Ya nos ganó en la ida Si no recuerdo mal Jugando nosotros en casa Y seguramente nos va a ganar Ahora en la vuelta Jugando el Liverpool en anfield Pero aún así Nosotros soñaremos Con la victoria Liverpool que ahora mismo Está por detrás Pero que si gana Pues nos empata en puntos Y nos sigue complicando La cuarta plaza Es increíble que estemos luchando Por la cuarta plaza Pero es la realidad En el resto del grupo Si que es verdad Que siempre hemos luchado Por ganar la liga Aunque hay algunos grupos En los que no hemos ganado la liga Incluso hubo uno En el que dábamos cuartos Pero Realmente estuvimos luchando La liga Pero en este No estamos luchando la liga Para nada Y el objetivo es Quedar cuartos Clarísimamente Y estamos luchando Por la cuarta plaza Clarísimamente Pero bueno Es lo que hay, tío Es lo que tiene el nivel De la plantilla El nivel de esta plantilla Pues evidentemente Está muy por debajo Del de otros grupos Es una realidad GoBlan ficha por el Chelsea Y tú eso Tú dale más jugadores fuertes Al Chelsea Como tienen mal equipo Como no es superior Al Chelsea A mi equipo ya Pues encima Encima que fichen más, tío Chelsea que ya es líder Y que va a seguir siendo Durante un tiempo Seguramente Lo va a disputar Lo va a disputar ahí Con el United Va a estar en la liga Entre esos dos equipos Sin duda Tienen ya mucha ventaja Con el tercero Con el cuarto Y con todos en general Vamos al entrenamiento Selicop Tiene ya 80 de media Cosa que está bien Pero tampoco me soluciona nada Y vamos a seguir a lo nuestro Vamos con el siguiente partido Que es contra el Liverpool Que no llega a ese partido ¿Dónde está? Ah no, es el Newcastle Es el Newcastle ¿Me ha movido el partido del Liverpool o qué? Igual me ha movido el partido del Liverpool Porque tenía que jugar replay Puede ser Porque vaya Me suena que el partido del Liverpool Estaba aquí Diría que sí Diría que lo ha movido Tenemos ya rival Sefi United Fuera de casa El equipo No es un equipo No es un equipo que sea rival No es un rival real ¿Vale? Somos muy superiores a este equipo Pero juega en casa No me fío No me fío en nada Jugamos ahora contra el Newcastle Vamos con los titulares ¿Vale? Parece que hay un partido por semana Así que no hay problema En que jueguen los titulares ahora Y jueguen después contra el Liverpool Y jueguen la Copa contra Sheffield Y sigan jugando Mucho tiempo Porque los suplentes están Están un poco flojos De momento empate a cero En casa Deberíamos ganar a Newcastle No digo yo No sé No sé qué esperar ya Oye en el episodio anterior Ganamos a Newcastle fuera No vamos a ganarles en casa ¿O qué? Golobín 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 ¡Mankillo! ¡Mankillo en el 87! ¡Pues bum! Un aplauso para Mankillo Hombre Un aplauso para Mankillo En el 87 Mankillo Nos acaba de quitar Mankillo Dos puntos Son dos puntos de mierda Son dos puntos Ya veréis estos dos puntos Ya veréis estos dos puntos Al final de temporada Hablaremos estos dos puntos Al final de temporada Nos acordaremos De los dos puntos Que nos quitó Mankillo En casa Nos acordaremos Ya os aviso Nos acordaremos Mankillo de verdad En el 87 Tío de verdad ¿Me tiene que sacar El Newcastle un empate? ¿Por qué haces eso? A Sports ¿Por qué haces eso? No lo sé No lo sé por qué lo haces Para joder Para joder Imagino ¿He puesto a entrenar Al tercer portero? Porque sí Porque creo que ya no hay Realmente más jugadores A los que entrenar Del equipo Sobi suba 79 Sobi tiene ahora mismo La misma media que Sato Sato que estaba fuerte Se lesionó Y parece que no No recupera el nivel Tío A ver si empieza A jugar mejor Tío Y a darnos Goles y puntos Y todo Y si no pues nada Pues Sato Puede perder la titularidad Y la puede ganar Sobi Quién sabe Vamos al siguiente partido Que es contra Liverpool Es fuera Es en Anfield Y es un partido Es un partido Difícil Complicado Y un partido Malo Partido malo Tendríamos que haber ganado Antes Al Newcastle Y ahora tendríamos Dos puntos más Pero no Anquillo ha marcado En el 87 Se lesiona Godin No, no me hagas esto Tío No me hagas esto Tío Me haces perder Antes dos puntos Ahora me lesionas Al mejor central Del equipo Al mejor central Y al mejor defensa Bueno Salah Podrías marcar Así para Para las risas Bueno No marcas Salah Pero el empate No es malo Para nada Un empate contra Liverpool en Anfield Pues Pues no me lo esperaba La verdad Esperaba perder Daba por hecho Que perdía este partido Pero no No hemos perdido Y ahora nos toca La FA Cup Ronda 4 Sefil United No sale aún esto aquí Son 16 Dieciséisavos Imagino Y el Sefil Que yo no sé Que equipo Haber eliminado La verdad Me interesa saberlo ¿A quién ha eliminado El Sefil? Estoy mirando Tres días Pero no sé si va a llegar Al partido este No sé si va a llegar A este partido Porque tres días Lo que recupera La forma y tal No sé si va a llegar A este partido Si no llega A ver Tampoco es un partido Aquí Es un partido Importante Realmente Pero el rival No es un rival Tampoco muy fuerte Es que Vayamos con el equipo Que vayamos El rival va a tener ventaja Y no sé Va a depender De lo que Al juego le apetezca Si le apetece Que el Sefil me elimine Pues me eliminará Y si no Pues nada Nos vale el empate Nos vale el empate Porque sería Habría que jugar replay Sí Pero el replay En casa Lo ganaríamos seguro Entonces Nos vale cualquier resultado Que no sea perder Todo lo que no sea perder Es un buen resultado Y nos sirve ¿Vale? Vemos ahí Que el Madrid Ficha Isaac No sé qué pasa Que no sabe el nombre De la equipación No sé si se ha jugado O qué Y Godin Bueno Godin Está tocadillo Pero va a jugar Tenemos aquí A la vez Que quiere jugar Lo siento mucho No vas a hacerlo Es un partido Muy importante Y en condiciones En condiciones normales En la vida real Yo metería un equipo suplente Pero no estamos En condiciones normales Estamos En el FIFA En el que el equipo local Tiene ventaja Y este equipo Que es el Sefil United Que juega en segunda O en tercera O en cuarta división inglesa No sé dónde estará Pues puede eliminarme ¿Vale? Puede eliminarme este equipo Es que cuando digo Que puedo eliminarme Es que puede eliminarme ¿Vale? Yo las cosas No me las invento ¿Vale? Yo no exagero Cuando digo Que el equipo local Tiene ventaja Me acaba de marcar Sharp Sharp De Sefil United Zagovem empata Venga va Zagovem empata Y necesito a Suárez O a Salah O a alguien Que marque un segundo gol Que me dé tranquilidad Porque si no el Sefil Me marca ahora Los minutos finales Y se lía Vale No marca el Sefil En los minutos finales Hay replay Vale Me vale el replay Me vale el replay Lo que no me vale Es empatar Contra este equipo de mierda Pero bueno Es lo que hay ¿No? Tres mensajes Premio del torneo Cambio de partido Y decepciona Que no estás desde el inicio Pues a mi me decepciona también ¿Qué quieres que te diga? Jugamos contra el Barley Después el Sefil Y ahora nos han colado aquí Los tres partidos estos Seguidos Bastante seguidos Pero es lo que hay Vamos Contra el Barley Si Vamos contra el Barley Si El siguiente partido Contra el Barley Fuera Tenemos tiempo Hasta el partido Contra el Sefil Y después una semana Hasta la Champions Contra el Besiktas Día en el que Aceptaremos la oferta De Rusia De Uruguay Perdón Si no ha llegado a Rusia Vamos a avanzar desde el calendario Porque aquí Aquí van a echar bastante tiempo Le ha dado al calendario Y se ha salido Porque sí No sé Hay veces que lo hace el juego No sé No sé exactamente por qué Pásame este día Que paso de darle aquí Diez veces A avanzar Vale Nos quitamos el final del mercado Nos mandan aquí mensajes Poco importantes Y vamos a ver Que nos cuentan Nuestros amigos del Barley Que amigos tienen poco El Barley que antes Nos ha jodido bastante No nos ha llegado a empatar En el partido de Copa Pero ha molestado Ha molestado Y por si alguien lo duda Va a molestar Va a molestar bastante ahora Barley Manchester City Se lesiona Barnes En minuto uno Vale Me parece correcto Wood antes ha hecho un doblete No aparezcas ahora Wood Vale No aparezcas No aparezcas No me apetece que aparezcas Quiero que aparezca Suárez Que lo veo un poco Un poco desaparecido ¿No? Hemos visto sus estadísticas Y tal Y parece que se No sé No sé Se ha creído ya aquí el mejor Y no No Ahora no está haciendo nada Ha marcado Golovín Que está siendo clave Golovín Golovín está marcando goles importantes Y nos está dando puntos Y clasificaciones 0-1 Victoria con Gol de Golovín Y tres puntos más Que sumamos Bien Bien Vale Tenemos que ir Tenemos que ir sumando tío Todo lo que podamos en liga Porque no es fácil No es fácil No es fácil No es fácil la cuarta posición Es increíble Estamos hablando de que no es fácil la cuarta posición Cuando siempre estábamos luchando por la liga ¿No? Es la realidad de este grupo La realidad de este grupo Es que no podemos luchar por títulos No tenemos una plantilla para luchar por títulos Nuestro centro de campo no pasa de 80 de media Con un centro de campo así no podemos ganar nada Por muy buen delantero que tengamos O en Suárez Vamos ahora contra el Sefi ¿Vale? Voy con los titulares Porque no me fío Y con el equipo titular Con Suárez Que está desaparecido A ver si Suárez se anima en este partido ¿No? Y mete unos cuantos Este partido es para golear ¿Vale? Igual que antes contra el Sefi Estábamos prácticamente rezando un empate Pues ahora jugando en casa Es un partido para golear ¿Vale? Ahora es cuando marca el Sefi ¿Vale? Ahora es cuando marca el Sefi Y... Y nada Hace la gracia No, no marca Marca Golovín Bueno, no se sabe Todavía pueden marcar gol Todavía pueden marcar gol Espero que no lo hagan Oye, este es un partido para golear Pero veis que golear poco Veis que golear poco Golovín hace el segundo Pues nada Pues Golovín está ahora mismo De killer del equipo No marca Suárez No marca Salah Satov está desaparecido Pues nada Pues 2-0 Victoria contra el Sefi Y llega la Champions Llegan los octavos Llega el peligro ¿Vale? El objetivo son los cuartos de final Y estamos a dos partidos de conseguir el objetivo Así que vamos a ir a por él Bélgica Bélgica no me interesa ¿Vale? Bélgica no me interesa Tampoco Portugal Uruguay de momento Es la selección elegida A menos que En estos 4 días que quedan Llegué la de Rusia Si no llega Rusia Juegaremos el Mundial con Uruguay Quedan dos días Quedan dos días Y Quién sabe Si a lo mejor me hubiese llegado La oferta de Rusia Pero Hay que asegurar Una de las elecciones del grupo Ha llegado Uruguay Y vamos a asegurar a Uruguay ¿Vale? Hemos dado tiempo Para que llegue la de Rusia ¿Vale? No he aceptado la de Uruguay En el momento en el que llegó Y Nada Pues hemos esperado Hemos dado tiempo A que llegue la de Rusia No ha llegado No parece que vaya a llegar Igual si llega No lo sé Pero Nosotros tenemos que asegurar Una selección Y esa selección Va a ser Uruguay Somos seleccionadores uruguayos Vamos a llevar a la selección uruguaya En el Mundial ¿Vale? Pues bien Bien Me parece Me parece bastante correcto Tenemos ahora el partido Contra el Besiktas Vamos a ir contra ellos Champions Octavos de final La Ida La Ida Contra el Contra Besiktas Besiktas que se ha colado En un grupo con Tottenham Leipzig y Benfica No sé quién ha sido el líder Pero oye El Besiktas Ha plantado cara ¿No? Y se ha metido Suárez se lleva una amarilla Me gustaría que se llevase un gol también Talisca Marca de penalti Talisca ha marcado otro gol Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno El festival de Talisca Espérate Vamos a marcar el 2-1 Tío Vamos a marcar el 2-1 El 2-1 El 2-1 Por favor Suárez Salah Ahora, venga Doblete de Talisca Que nos deja con un pie fuera Doblete de Talisca Que nos deja con un pie fuera Y nos vuelve a tocar Otra eliminatoria de FA Fuera, tío Es que, tío La suerte No está de nuestro lado No está, tío No está La eliminatoria contra Besiktas Se puede remontar No va a ser fácil Porque un gol del Besiktas Nos echa Un gol del Besiktas En la vuelta Hace que tengamos que marcar 4, ¿vale? Para que os hagáis la idea Un gol del Besiktas Nos echa Pero un 2-0 Es un resultado Que se puede conseguir Incluso un 3-0 Es un resultado Que se puede conseguir Pero necesitamos a Suárez Que ahora mismo no está Necesitamos a Salah Que ahora mismo tampoco está Y necesitamos, tío Necesitamos a nuestros jugadores A nuestros delanteros Que marquen goles Porque ahora mismo El que está tirando de equipo En cuanto a goles Es Golovín Que es centrocampista Y eso no puede seguir así, tío Vamos contra Leeds United Nueva eliminatoria de la FA Cup Fuera Como vimos antes Contra el Sheffield Todo lo que no sea perder Es un buen resultado Marca a Mario Fernández Vale, ese gol nos da Un poco de tranquilidad Porque ahora mismo El Leeds Tendría que marcar 2 Para eliminarme Vale El 0-1 es bueno Expulsan a Cooper El Leeds con 1-0 Pero me ha sido igual Que tenga 1-0 no influye Si tienen que marcar Van a marcar Ahí está Gol Expulsan a Zobnin Y ahora somos nosotros Los que tenemos que aguantar Vale, 1-1 Empate Y habrá replay Vale, habrá replay Vale, todo lo que no sea perder Fuera Es un buen resultado Vale, pues nada Habrá que luchar la FA Cup Porque parece que va a ser El único título Que tenemos al alcance De hecho es el único título Junto a la Carabao Cup Que teníamos al alcance La Carabao Cup La perdimos contra el Brighton En penaltis Porque si la Carabao Cup Hubiese replay Pues también habríamos jugado Un replay contra el Brighton Y también habríamos eliminado Al Brighton Como no hay replay Nos jodimos Nos ganó en penaltis Y ahora no solo nos queda La FA Cup La FA Cup En la que estamos en la ronda 5 No sé si son octavos Creo que sí Y habrá que ver Qué conseguimos en esos octavos Tenemos ahora el partido Contra el Westbrook Después el Arsenal Y después el partido De repetición contra el Leeds Vamos a ir con los suplentes Contra el Arsenal Vale Y diréis ¿Qué locura es esa? Pues es la locura De que no vamos a ganar Al Arsenal Ni con los titulares Así que Vamos con los suplentes Y No sé Intentamos de alguna forma Ganar al Westbrook Y ganar también Después al Leeds En la Copa Marca a Chadli Empata a Suárez Vale Suárez por fin Suárez Te has acordado De marcar goles ¿No? Haz recordar También lo puede recordar Salah Porque vaya Vaya rachita Vaya rachita Que llevan los dos Ahí está Salah Vaya rachita Que llevaban Suárez Y Salah Ya era hora de que marcasen goles Tío Pues tío Está muy bien que marquen ahora En el momento importante También Golovín Los tres marcan tío Los tres máximos goleadores Del equipo yo creo No tengo números Pero yo diría que Casi que sí Casi que son los tres máximos goleadores Del equipo Suárez y Salah seguro Y yo diría que Golovín Con los goles que ha marcado hoy Se ha colocado como tercero Pues nada Pues tío Han empezado a marcar goles Otra vez en el tramo importante En el tramo donde nos vamos a jugar La Copa Donde nos vamos a jugar La Champions Dentro de muy poco también En el siguiente episodio Pero dentro de muy poco Y donde nos estamos jugando Ahora mismo la liga Partido contra el Arsenal Arsenal Con el que estamos luchando La cuarta plaza Arsenal Que está a cuatro puntos Por debajo Arsenal Que si gana Se pone a un punto Arsenal Que va a ganar Porque juega en casa Y porque voy con los suplentes Arsenal Que tiene mejor equipo Que el nuestro Y Arsenal Que me voy a callar A la vez se lesiona Me da igual Realmente que se lesione ya Me da igual Lo único que me interesa Es Sacar algo de este partido Bellerín marca Sale Salah al campo Y Salah podría marcar un gol Y podría joder al Arsenal ¿No? ¿Cómo lo ve Salah? No No lo ha visto claro Salah Perdemos con el Arsenal Era algo evidente Y se queda el Arsenal A un punto Estamos luchando A cuarta plaza Ahí La vamos a luchar Hasta la última jornada La vamos a luchar Hasta la última jornada Porque esto no va a ser Nada Nada fácil Jugamos ahora Contra el Leeds United Vamos a intentar colarnos En la siguiente ronda De la FA Cup Siguiente ronda Que voy a mirar cuál es Pero yo diría Que son los cuartos Yo diría Que la siguiente ronda Son los cuartos Quiero confirmarlo Me gustaría confirmarlo Si carga esto Vale Si Estos son octavos Estos son octavos Así que la siguiente ronda Son cuartos Cuartos para los que ya Están clasificados El Tottenham El Chelsea El Leicester El Everton Que se ha cargado al Arsenal El Wolves Y para que se van a clasificar Liverpool Y el Aston Villa O el Crystal Palace No sé quién se clasificará De los dos Pero hay rivales muy duros En estos cuartos Y veremos quién nos toca A la vez Qué pasa Problemas Qué problemas Siete días No son problemas A ver Son problemas Pero son problemas Muy leves Leeds United Equipo Titular Y ganar 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 Y ganar Y Meternos en Cuartos Meternos en cuartos En la FA Cup Ese es el objetivo Y a por ello vamos Manchester City Leeds Gol de Zovny Empata de Hernández No sé quién es Es Hernández La verdad No sé quién es Pero me está jodiendo No sé quién es Es Hernández Pero me está jodiendo Marca Salah Y marca Diego Godín 3 a 1 Vamos 3 a 1 Y nos vamos a cargar al Leeds Vale Bien El Liverpool también se mete En cuartos Y vamos a ver Quién es nuestro rival En cuartos de final En la única competición Que nos queda Ahora mismo Por luchar Porque la Champions La Champions Está como está No tenemos rival aún Aunque No No parece que tengamos rival aún Vamos a avanzar hasta el partido No Estamos ya al día 1 de marzo Pues no sé Vamos a ver un momento aquí Si hay algo Premier League No Carabao Cup Carabao Cup Que ha ganado el Brighton Venga ya ¿Qué dices tío? El Brighton Que me ha ganado a mí En penaltis En octavos Ganó al Akrington Bueno Tampoco es que fuese muy difícil En semis Ganó los dos partidos Al Stock City Y en la final Ha ganado 1-2 Al Tottenham Pero bueno ¿Qué le pasa al Brighton tío? Menuda temporada El Brighton tío Que ha ganado al Carabao Cup Bueno Por lo menos podré decir Que me ha eliminado el campeón Eso lo podré decir Seguro Vale Para los cuartos Vale Todavía no se sabe Aston Villa Crystal Palace Y es por eso que no hay rival Estamos al día 1 de marzo Vamos a avanzar un día más Un día Un día solo Un día solo Quiero llegar al día 2 Y ya tenemos rival ¿Quién será nuestro rival en cuartos? No lo sé Pero Lo importante es Vale Nos ha tocado el Wolves Y lo importante es Claramente Si jugamos en casa O fuera ¡Qué suerte tío! Tres rondas seguidas Fuera de casa De verdad ¡Qué suerte hemos tenido! Tío Increíble Pues nada Pues nos toca Fuera contra el Wolves Y tendremos que luchar Otra vez un empate Para que haya replay Y juguemos en casa Increíble Increíble Porque tampoco sé Si hay replay aquí ¿Eh? ¿Se juega replay Ya a partir de cuartos? ¿O...? Yo creo que ya A partir de cuartos No hay replay ¿Eh? O si... No lo sé La verdad No tengo ni idea No tengo ni idea Pero habrá que verlo Ya en el siguiente episodio Pero otra vez Tres rondas seguidas Con la FK Fuera de casa De verdad ¡Qué suicidio! En fin Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós